Ya rapeo por instinto y le deseo algo distinto a los que veo en laberintos Brindo con vino si extinto, no me brinco en ningún brinco, mi nombre está limpio en el recinto No me quiera convencer, ni me quiera hacer creer lo que ni usted ha creído Menos si puedo ver que aún no me pudo entender y que lo que intenta hacer es lo que yo hago y no ha podido Ya no discuto, mejor disfruto, no me disculpo, es con sinceridad que es culpo No hay truco, casi en el surplo, crecí con Curco, Alice in Chains, Rage Against con Nietzsche y Fruco Hoy suplo males y la opción es más dedicación y menos denigración Hoy surco males y la opción es más meditación y menos medicación Sé que de algún modo hay moralejas tan un robo y quien se queja pincha el globo Aquí se creen abejas porque critican todo y tan solo son ovejas queriendo cazar al lobo Son tan solo ovejas queriendo cazar al lobo Muchos se creen abejas y son cerdos en el lodo Una buena por aquí, una mala por allá, así es el ciclo todo el tiempo Boca llena porque sí, mucha bala porque ajá, nos estamos consumiendo La peña pa' los que sí, dan la cara de verdad, los estamos conociendo No se asedian y aún así no paramos de dejar mucho amor en cada intento No se asedian y aún así no paramos de dejar mucho amor en cada intento No se asedian y aún así no paramos de dejar mucho amor en cada intento No se asedian y aún así no paramos de dejar mucho amor en cada intento